Mi nombre es Débora Ana Banto y me dedico a la carpintería. Yo empecé este mundo porque tenía mucha curiosidad en las herramientas y quería trabajar con ellas y los materiales como la madera me comenzaron a llamar la atención. Yo trabajo haciendo muebles o haciendo pequeños cuadros y a la vez también enseño a la gente a trabajar con las herramientas. El primer estereotipo que tuve que enfrentar es, aunque parezca tonto, es que soy mujer. Que una mujer no puede hacer eso y no debería estar haciéndolo. Y si lo estoy haciendo, entonces no lo estoy haciendo bien. Entonces desestimar que en verdad estoy haciendo un buen trabajo fue lo primero que tenía que luchar. Cuando yo empiezo a trabajar, tuve un montón de temas con mi familia, de que no les agradaba el trabajo, de que ensuciaba, que hacía ruido. Y al final quedaba como, qué linda manualidad te hiciste, Débora. Entonces mucha gente no apostaba por mí. Lo lindo de los talleres es que la gente viene con una idea de, ya, voy a utilizar las herramientas, nunca las he utilizado, soy torpe, no sirvo para esto. Y es, aguante un ratito, nadie nace sabiendo. Y poco a poco durante la clase van perfeccionando o conociendo las herramientas, el uso de cada material. Pueden aprender, pueden hacer lo que les gusta. Y si yo puedo ayudar de alguna forma, estoy totalmente feliz por ello. Yo sé que esto va a crecer, voy a inspirar a más gente, la gente entre sí se va a inspirar y vamos a crear una comunidad que en sí va a crecer. O sea, y yo sé que capaz dentro de un año va a haber otras chicas que van a también querer hacer su taller e enseñar y bien por ellas. Porque al fin y al cabo, cuantas más somos, más nos podemos ayudar y crecer en conjunto.